Me encuentro en mi habitación Jugando con mi dinero Más bitches saben que las quiero Ellas saben como break En el cuarto un casulón Demasiado de cabrón Se me trepa encima y me pide Baby, analo Me dice que soy su boo Y que le apague la luz Baby, eh, eh, eh And I want you Baby, we can give it 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 Oh, 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 oh